Las vacaciones de verano son las mejores, no hay clases por dos meses, te levantas tarde, no te obligan a ir a la iglesia, ni a las aburridas cenas en casa de los abuelos, son las mejores. Si no recibes una llamada para decirte que han secuestrado a tu padre. Escúchame, esto es un secuestro y las preguntas las hago yo, ¿ok? Y que tienes que pagar cuatro millones de dólares si no quieres que se convierta en fiambre. Si tú no haces lo que te digo, se va a morir. ¿Con quién te encuentras ahorita? Empieza a caminar, salta y vámonos rápido. ¿Qué tendré que hacer para salvar a mi padre? El misterio de la orquídea calavera. Por Elmer Mendoza.